El equipo de BJ Comunicaciones lleva aproximadamente 5 años trabajando aquí en nuestra escuela y yo tengo la fortuna de decir que los he acompañado en estos últimos 2 años. Para mí, trabajar aquí en la radio ha sido muy fructífero. Creo que con esto he podido explorar las distintas habilidades que tienen los niños fuera de una zona de clases. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación oral, la expresión, entregar una opinión, ser críticos, aportar con fundamentos. De verdad que siento que, por donde se mire, el trabajo de la radio es muy positivo y se refleja en las ganas y en el interés de los niños de estar día a día aquí presentes y motivar a sus propios compañeros, poniendo música, mandando saludos, entregando información, recordando elementos importantes del colegio, fechas de pruebas, efemérides. Creo que la apuesta de la radio es positiva y muy productiva para la comunidad escolar. Buenas tardes compañeros, les saluda Franco Carte y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa La Voz de Santa Mónica. Corporación Comunicación Ciudadana, la fuerza de la buena comunicación.